Tu te vas, tu te vas, como se marcha el sol, la oscura noche me envolverá. Te esperaré en nuestro hogar, te esperaré en un rincón, sin suspirar, sin decir nada y sin hablar. Te esperaré en el umbral, me quedaré, me dejaré, morir igual que un pelo fiel de soledad. Tu te vas, tu te vas con tu canción, como la alondra al amanecer. Te esperaré en nuestro hogar, te esperaré en un rincón, sin suspirar, sin decir nada y sin hablar. Te esperaré en el umbral, me quedaré, me dejaré, morir igual que un pelo fiel de soledad. Tu te vas, tu te vas sobre el ancho mar, mi barca espera en el puerto gris. La puerta está de par en par, aguino y pan para comer, todo está igual, las cosas son de tu rosal. La puerta está de par, aguino y pan para comer, todo está igual que un pelo fiel de soledad. La puerta está de par, aguino y pan para comer, todo está igual que un pelo fiel. La puerta está de par, aguino y pan para comer, todo está igual que un pelo fiel de soledad. Te esperaré en el umbral, porque yo sé que al fin vendrás. ¡Gracias!